La Policía Nacional apresa a un exponente urbano y a otro joven, por supuesto, asalta a una persona en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís es que más atracan y más roban. Eso es constante. Todos los días. Eso es constante, ese problema en San Francisco de Macorís. Aquí todos los días, en San Francisco de Macorís, hay una imagen, una cámara de vigilancia, que una persona le robó un motor a otra persona, un celular que fue atracado. O sea, en San Francisco de Macorís la delincuencia está a la orden del día. Las autoridades deben buscar la manera de cómo bajar el nivel de delincuencia de esta provincia y sobre todo en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís. Pero vamos a ver esta información. Mira la cámara de vigilancia donde en el carro se desmonta a uno de los jóvenes que supuestamente fueron identificados como lo que posiblemente ellos no llegaron a atracar a este joven, pero fueron apresados a lo que se le acusan de intentar asaltar a una persona en esta ciudad. Los apresados fueron Frauli Hilario Breton, conocido en el mundo artístico como Niño de la Fama, y Ezequiel Vázquez Hernández, quienes fueron apresados por miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de CRIM por el asalto que ocurrió el viernes 12 de marzo. En el asalto que quedó grabado por cámaras de seguridad se muestra al individuo desmontarse de un carro blanco modelo Kia K5 con la intención de asaltar a un joven nacional haitiana, quien al notar la sospecha en que se desplazaba en el vehículo, emprendió la huida. Pero en un Kia K5, un carro bueno, se supone que si tú andas en un carro así, tú debes manejar dinero, y a un haitiano... Estos muchachos por mantenerse en el medio quieren hacer lo que sean, no tienen límites, es lo que tengan que hacer. Pero veamos las imágenes. ¡Gracias! Hago música, tú me entiendes, dándome a conocer. ¿Cuál es tu nombre? Frank Lilario Bretón. ¿Y cómo te dicen en el mundo artístico? No, a mí me dicen niño de la fama. Ah, claro. Ahí están los muchachos en búsqueda, ahí, haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. La delincuencia acabando, como siempre en San Francisco de Macorís. La delincuencia acabando, como siempre en San Francisco de Macorís. ¡Gracias!